Hola, mi nombre es William Sánchez, del equipo de trabajo perderlabarriga.com. En este video quiero compartir contigo. Como desintoxicar tu hígado para adelgazar. El hígado es el principal órgano que quema grasa. Si este o la vesícula biliar no funcionan adecuadamente, las grasas y toxinas tampoco son procesadas debidamente. A un hígado saturado de toxinas le es casi imposible quemar las grasas, así pues el resultado no solo es no bajar de peso sino que quizás pueda ocasionarnos ganar algunos kilos. Cuando llevamos una alimentación desordenada y desequilibrada, el hígado genera más grasa y la almacena en exceso. Por eso es importante que antes de iniciar una dieta, realices una desintoxicación de tu hígado. Esta sencilla acción mejorará tu función hepática y puede ayudarte a que consigas mejores resultados aumentando tus niveles de energía. Por consiguiente, no solo funcionará tu régimen, sino que también la energía que obtengas, podrás hacer una rutina de ejercicio que mejore tu condición física. Con las siguientes opciones, puedes desintoxicar tu hígado de manera natural, espero te sirvan los granos enteros. Son ricos en vitaminas del complejo B, mejoran la metabolización de las grasas en general, la función hepática y descongestionan del hígado. Té verde. Está repleto de antioxidantes conocidos como catequinas, las cuales son útiles asistiendo al hígado en sus funciones. Las uvas. Además de aportar azúcares naturales y antioxidantes, activan la función que desintoxica el hígado mientras ayuda a la producción de bilis. Las manzanas. Son altas en pectina y contienen componentes químicos prácticos para que el cuerpo elimine las toxinas del tracto digestivo. Esto hace más fácil el trabajo de desintoxicación del hígado durante el proceso de limpieza. Zanahorias. Poseen un alto contenido de flavonoides y beta-caroteno. Ambos ayudan a estimular y mejorar la función hepática. Hortalizas de hoja verde. Son las aliadas más poderosas si de limpiar el hígado se trata. Su alto contenido en clorófila se encarga de absorber las toxinas del torrente sanguíneo. Son realmente un mecanismo de protección para nuestro hígado. El aceite de oliva. En cantidades moderadas es muy útil en el buen funcionamiento del hígado. La berenjena. Es un tónico digestivo que activa la función de la vesícula. Aguacate. Protege al hígado de una sobrecarga tóxica, e incrementa su poder de limpieza. Para que la etapa de desintoxicación del hígado funcione mejor, también te recomiendo lo siguiente. Preparar tus alimentos al vapor, hervidos o a la plancha. Eliminar el consumo de productos refinados, carne roja, lácteos y sus derivados. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, excitantes e irritantes. Reducir las porciones de alimentos que consumes. Dejar de consumir alimentos fritos, congelados así como recocidos. Realizar una rutina de ejercicio. Beber suficiente agua. Si consumes los alimentos antes mencionados, el funcionamiento de tu hígado será óptimo. Aunque tu problema no consista en la pérdida o aumento de peso, nunca está de más desintoxicar este importante órgano. Debemos preocuparnos por cuidarlo y mantenerlo siempre en forma. Si la información que acabo de compartir contigo te gustó, te voy a pedir tres cosas muy importantes. Primero. Suscríbete totalmente gratis a mi canal de Youtube, para poder enviarte a tu correo los nuevos vídeos que estaremos subiendo en el futuro. Segundo. Haz clic en me gusta. Y escribe un comentario o pregunta en la parte de abajo de este vídeo, de cualquier inquietud o aporte sobre el tema en mención. Y por último. Visita ahora mismo mi página web perderlabarriga.com y reclama totalmente gratis un regalo que te encantará. Se despide tu amigo William Sánchez del equipo de trabajo perderlabarriga.com Te deseo de todo corazón que tengas un buen día.